buenas noches qué tal bienvenido público transmitiendo nuevamente de santa ana hoy tenemos martes 19 de noviembre estamos puntualizando casi ya las 9 de la noche tenemos las 8 con 50 y pico de minutos quería abordar este evento que acabamos de autorizar ya nos avalaron el ingreso al cementerio santa isabel y vamos a sacar usted toca y toca aquí miren en el evento y se le va a extender el póster que tiene más información está cargando ya hay 19 respuestas es de momento tenemos confirmado 50 cupos para este necroturismo así que está bastante limitado los cupos porque estos cupos son referentes al transporte verdad si de repente nosotros llegamos al caso de que hay 80 interesados a asistir a este necroturismo pues contratamos el otro bus y para que vayan las las otras personas verdad tenemos tres semanas de aquí al 30 al 28 de noviembre para poder apartarle su asiento ya está la preventa ya le voy a explicar cómo está la situación vaya este póster a usted le sale cuando toca el la imagen que hay en el evento si esta se le despliega y sale la otra información el póster tiene el recorrido cuesta tres dólares más un juguete si más el juguete el juguete y los tres dólares las dos cosas tres dólares y el juguete habrá transporte incluido el transporte va a llevar una ruta que generalmente esté dentro del casco urbano de santa gana para ir a dejar a la gente más cerca de la casa no hasta la puerta de la casa hay cupos limitado como lo dice el póster habrá disponible y en alquiler el equipo especial de visión nocturna dentro del chat de whatsapp usted me puede pedir que lo agregue a este número o igual ya le voy a enseñar a dónde está el enlace para que usted mismo entre al chat al grupo de chat del evento la preventa cuesta dos dólares más el juguete ok ahí bien claro lo dice el el panfleto verdad que no me le vayan a dar otra información que no es es el juguete más los tres dólares o si usted quiere apartar desde ya su su cupo usted tiene que dirigirse a la siguiente dirección aquí no se va a dirigir allá al 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 redondel no no se vaya a ir a para allá a pagar el el recorrido usted tiene que que bajar hasta aquí mire aquí hay un espacio donde dice detalles del evento aquí están las personas que están interesados o van a asistir y en esta área podemos ir avanzando en la conversación cuando usted toca esta parte en su celular le va a cambiar esta situación de aquí abajo ya no aparece lo mismo mire pero cuando usted está entra al evento aparece de un solo en esta sección donde dice información aquí está el puntero vaya aquí sólo son datos bien generales de aquí de este punto donde dice metro centro redondel aquí le enseña el mapa de allí vamos a partir hacia el cementerio el propio la propia noche del evento ok el evento cuánto va a ser el 30 de noviembre desde las 9 de la noche lo vamos a estar esperando en el redondel de que está enfrente de metro centro ahora usted se delicia hasta abajo para leer los detalles de la información completa si el cover son tres dólares recorrido en zonas internas del cementerio solamente incluye el recorrido ok esto no no quiere decir de que usted va a pagar tres dólares para ir de noche al cementerio y va a ir a hacer vandalismo a las tumbas del cementerio no no vamos a ir a eso no vamos a ir a exomar ningún muerto ni vamos a hacer vandalismo ningún epitafio ok sino que sólo vamos a ir a recorrer el cementerio de noche y de madrugada porque el evento comienza a las no dice sábado 30 de las 9 a 2 de la mañana del día 1 de diciembre entonces punto de partida redondel de metro centro santa ana a beneficio de colecta de juguetes para niños de comunidades de alto riesgo en santa ana horario de preventa y ubicación desde las 2 de la tarde hasta las 6 pm serán los horarios de preventa de dos dólares más un juguete nuevo aquí es estrictamente nuevo mira nuevo allá usted puede ir al dólar city ahí hay un montón de juguetes nuevos o donde usted quiera comprarlos usted quiere ir a simán a comprar un juguete nuevo no hay problema no hay problema ok aquí usted toca esta área en su celular y se le despliega más información propia fecha del evento vale 3 dólares más un juguete ubicación gps aquí está la ubicación mire usted le activa el gps a su celular y lo lleva completamente directo hasta donde es donde usted tiene que ir a pagar verdad es el comité pro juventud de santa ana sobre la segunda calle oriente y novena avenida esto está prácticamente a cuadra y media le vamos a agregar quizás eso porque no está a cuadra y media de lo que es el gimnasio jr detrás de la iglesia católica el catedral la catedral ok vamos a agregarle y la avenida y la avenida novena avenida novena avenida a cuadra y media del gimnasio jr y ahí está la ubicación gps ok luego dice el número de teléfono que ahí me puede contactar yo le doy más información o me escribe al whatsapp y desde ahora mismo puede ir a bueno ya no porque ya es noche verdad pero ahí está la información dice para mayor información grupo chat de evento este es el link que usted puede acceder fácilmente y lo va a redigir directamente al al chat verdad entonces el inicio del evento es el 30 de noviembre del 2019 a las 9 de la noche y nosotros vamos a partir a las 10 de la noche del redondel de metro centro hasta el cementerio de santa isabel ok así está la cosa puedo agregar programa son admisión confirmación vamos a guardar ya ahí está la información eso es lo que le quería explicar por el momento hay 19 personas pues mañana aparentemente van a llegar a a dejar más clara el compromiso para apartar el cupo como le digo allá por favor recuerden las recomendaciones para los necroturismos si vamos a sacar nuevamente la ficha hay cupo limitado las recomendaciones son que usted llegue suficientemente alimentado normalmente las así como usted ha comido las 24 horas del día que llegue que haya dormido bien sus 8 horas las últimas 24 horas del día para que no tengamos ningún problema con su salud espiritual e integral verdad vamos a solicitar el apoyo de lo que es la pnc para este evento y por favor espero que los policías pues hoy no me queden mal porque para el evento del necroturismo de la casa embrujada del castillo embrujado no cumplieron con el compromiso que adquirieron con su servidor en mandar a los agentes a supervisar el asunto verdad así que vamos a hacer llegar mañana mismo la solicitud para la pnc de hecho fueron uno de los requisitos que nos pidió la unidad de turismo de la alcaldía de santa ana ok agradecer también a la alcaldía de santa ana por habernos avalado la solicitud de ingresar al cementerio santa isabel desde las 10 de la noche hasta las 2 y media de la mañana así todo ese tiempo va a durar el recorrido dentro de los pasillos funerarios digámoslo así de lo que es el cementerio allá por favor vamos a tratar la manera de guardar el orden no vamos a llevar ningún objeto espiritista ni vamos a hacer juegos espiritistas ok vamos a tratar siempre de cumplir las indicaciones como en el otro evento de necroturismo así que por favor es muy importante tomar en cuenta las indicaciones si usted padece del azúcar si usted padece de debilidad cardíaca si usted padece de la presión por favor no me asista a este tipo de eventos porque no son para usted si usted practica ocultismo brujería santería etcétera etcétera tampoco le voy a pedir que usted asista a este evento no se le va a permitir a las personas aunque lo hayan pagado oígame bien si usted viene y prepaga el evento y da el juguete pero la propia fecha del evento usted me llega ebrio o bajo otro efecto secundario de estupefacientes lo lamento mucho no va a poder agregarse al evento y no se van a poder hacer devoluciones bajo de ningún tipo ok así que quede claro desde ya no se permite el ingreso ni la admisión a las personas que lleguen bajo efectos secundarios de estupefacientes ni de alcoholismo tienen que llegar suficientemente sobrios y bien alimentados y bien descansados ok no me vaya a llegar si usted tiene uno o dos días desvelado que no ha dormido nada tampoco quiero que vaya a llegar en esas condiciones ¿por qué? porque dentro de estos lugares hay otro ambiente delicado incluso yo no sé si usted ha escuchado comentarios que personas enfermas aunque sea con una gripe o delicadas de salud no pueden ingresar a este tipo de zonas porque se maneja otro ambiente ok así que las recomendaciones del caso se van a permitir menores de edad si desde los 13 años en adelante se va a permitir siempre y cuando haya una persona responsable del menor y que lo vaya cuidando ¿verdad? se va a hacer la misma logística van a llenar un formulario de libre responsabilidad en donde usted bajo su propio riesgo firma y voluntariamente va a firmar este este formulario en donde prácticamente se compromete de ingresar al lugar bajo su propio riesgo ok así que así están las cosas para este evento de necroturismo en el cementerio Santa Isabel es primera vez que yo voy a estar a cargo de un necroturismo en un cementerio anteriormente ya lo habíamos hecho ya le había comunicado que había hecho las tres versiones del necroturismo urbano dentro del castillo embrujado así que sin más como le digo el punto de partida va a ser el redondel de metro centro que está en metro centro Santa Ana hay muchas personas que ya se pusieron en contacto me hablaron por teléfono también escribieron el chat de whatsapp diciendo de que son de San Salvador usted allá de San Salvador no va a partir ningún transporte ojo el transporte que vamos a dar cobertura aquí en Santa Ana es exclusivamente para Santa Ana para la gente que vive en Santa Ana si no es un transporte que lo va a llegar lo va a ir a dejar hasta San Salvador negativo no es así así que por eso estoy dando las indicaciones del evento las personas que quieren asistir a este necroturismo tienen que venir de San Salvador bajo sus propios medios como le digo nosotros vamos a estar cabal en la mera entrada lo que es Santa Ana en el redondel que está frente a metro centro y vamos a estar esperando a toda la gente que se apunte para esta situación hasta las 10 de la noche a las 10 de la noche partimos del redondel hacia las instalaciones del cementerio de San Isabel para comenzar el recorrido y dar las últimas indicaciones así que muchísimas gracias por su tiempo prestado compartamos el video si está interesado compartamos el video el perdón el evento no se le olvide lo voy a indicar aquí en la pantalla aquí hay una situación aquí bueno en el móvil aparece una estrellita y otra otra situación así de asistiré y otro de compartir entonces aquí tenemos que si realmente vamos a asistir tenemos que aplicar que vamos a asistir ok así que muchísimas gracias apoye estas actividades recuerde los juguetes nos van a servir para hacer entrega en temporada navideña si entre la semana del 24 y el 31 iremos a las comunidades de alto riesgo o vulnerables para entregar todo lo que hemos recaudado lo que recogimos en el primer festival de danza moderna y lo que recogeremos en este nuevo evento de necroturismo en tierra de muertos ok así que ahí estamos coopere comparta si usted no va a poder ir por lo menos coopéreme y comparta el video y el evento muchísimas gracias nos vemos no olvides ahí al 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 canal de youtube por favor ahí está el canal mira allá vamos a poder no olvides mencionarle allá vamos a poder llevar el equipo especial que no pudimos darle uso al dentro del castillo embrujado porque de hecho ya pedimos autorización veanme este soy yo allá aparecen tres escenas de cámara y tres escenas y la que está esta verdad donde me está alumbrando el foquito este entonces serían cuatro escenas de cámara si me voy a parar para que usted pueda observar esta es una cámara especial espectral si esta cámara prácticamente enfoca y interpreta el espacio por medio de colores y de calor infrarrojo de hecho donde se mira unas rayas verdecitas si regularmente los puntitos esos con las rayas interpreta cuando aparece una presencia que supuestamente está allí en energía pero no físicamente entonces vamos a poder darle uso a este equipo aparte de que vamos a poder ocupar también las personas que asistieron al evento del castillo embrujado se dieron cuenta que también ocupamos un medidor de energía electromagnética verdad entonces este les voy a enseñar cual es quiero ver si sale ese es mira ese es el el sensor electromagnético lo tengo instalado en el celular así que así va a estar de interesante esto vamos a llevar tecnología al necroturismo pendientes entonces hoy si me voy despidiendo bueno para que vea que si funciona oiga siga el ritmo del del bip que hiciste dubio lo que pasa es que en la otra mano tengo otro celular entonces la energía electromagnética la transmite o la la la